Hemos convocado lo que denominamos Consejo de Dirección Abierto, que en definitiva es un compromiso que tiene la Junta de acercar las explicaciones a los ciudadanos, de recoger sus propuestas, sus valoraciones, y en este caso hemos planteado informar a una representación de la sociedad abulense, que están representadas en torno a 50 entidades, desde asociaciones de pacientes, sindicatos, colegios profesionales, patronal, entidades de lo social. Trasladarles la situación de la sanidad en Ávila, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, los proyectos que tenemos de mejora de la sanidad en Ávila, y, naturalmente, informar sobre un tema que suscita debates en la ciudadanía, como es el de la radioterapia para los pacientes con cáncer. De todo ello vamos a hablar, trasladándoles, insisto, en primer lugar la idea de que la sanidad es la mayor empresa abulense, que es la empresa, además, entre comillas, mejor valorada por los ciudadanos y más utilizada, que tenemos una situación de la atención primaria con un importante despliegue en el territorio, con un número importante de recursos, de médicos, de enfermeros de atención primaria, que está dando una buena respuesta a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en el mundo rural, y que, desde el punto de vista de la atención hospitalaria, la situación es razonablemente buena. Los indicadores del hospital, tanto en cuanto a recursos, como en actividad, como resultados, son razonables. Recientemente hemos conocido los datos de listas de espera que sitúan al hospital de Ávila en una posición muy buena en el conjunto de los hospitales regionales. Y en este momento, en el que desde el punto de vista de las posibilidades presupuestarias es más, somos más optimistas, pues vamos a plantear algunos nuevos proyectos de inversiones en Ávila, como es la construcción de un centro de salud nuevo en Burgondo, ya está aprobado el proyecto y pronto licitaremos las obras para que comience su construcción. Estamos trabajando en la definición del proyecto para el centro de salud de Madrigal de las Altas Torres y estudiando también las características que deba tener la ampliación del centro de salud de Arevalo. En el hospital también vamos a tomar algunas iniciativas desde el punto de vista de la mejora del servicio de anatomía patológica con una inversión importante. Hace unos días hemos descentralizado el presupuesto para que el hospital pueda adquirir un nuevo TAC y estamos trabajando y pronto licitaremos también la adquisición de un mamógrafo digital para el hospital de Ávila y con todo ello, pues dar una mejora a la tecnología y a una zona concreta del hospital como es la anatomía patológica. Y finalmente, en la reunión yo voy a trasladar las principales ideas sobre la radioterapia en Ávila. Naturalmente, cuando a los ciudadanos se les pregunta si desean que en Ávila dispongamos de un acelerador lineal y de servicio de radioterapia, pues lo lógico y lo razonable es que los ciudadanos planteen que sí, que ese es su interés, que esa es su aspiración y que lo reclamen. Y desde la consejería tenemos que tener en cuenta esa reclamación, naturalmente. También tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos de Ávila requieren una atención, especialmente los pacientes con cáncer, que les facilite los mejores resultados. Y ese es el equilibrio que tenemos que tener. Por eso, ante este debate hemos consultado con expertos, hemos consultado con el Ministerio de Sanidad, con sociedades científicas, con colegios de médicos y en general el planteamiento que nos hacen es que la garantía de los mejores resultados se obtiene en centros grandes, con un número de aceleradores importante, con un número de pacientes atendidos que permita que esa experiencia en la atención genere los mejores resultados. Como decía una persona afectada por cáncer recientemente en una reunión, yo he tenido un cáncer de mama, nos decía, me he tenido que desplazar a que me hagan la radioterapia en otra ciudad, me he tenido que desplazar a que me hagan un trasplante de médula en otra ciudad distinta, pero aquí estoy con buenos resultados y estoy contenta a pesar de toda esa incomodidad que se genera, que generan esos desplazamientos. Y por eso tenemos que hacer compatibles la mejora en el transporte, reducir esa incomodidad, reducir los tiempos de transporte y también hacerlo compatible con centros que faciliten los mejores resultados. Esa es la propuesta que nos han trasladado los expertos de manera unánime, mantener centros con un número importante de aceleradores, insisto, que permita tener mejores resultados, que eso se llama en cáncer mayores años de supervivencia, mejores tasas de curación, menores tasas de recidivas y a la vez hacerlo compatible, como digo, con mejoras en el transporte. Para eso se han mejorado ya las rutas, se han reducido en algunos casos los tiempos de transporte, estamos trabajando con las empresas que realizan el transporte para actualizar algunos medios, hemos creado la figura de la enfermera gestora que está facilitando un servicio fundamental a los pacientes con cáncer, atendiéndoles desde el primer día, facilitándoles el contacto con el transporte, con el hospital de referencia y hemos llegado a un acuerdo con las asociaciones contra el cáncer para que conjuntamente aquellos casos en los que se superen las cuatro horas de transporte podamos ofrecer, si así lo desean los pacientes, estancia en hoteles que eviten ese desplazamiento, insisto, cuando supere un tiempo que los propios pacientes consideren que es incómodo o que es excesivo. Y de esto es de lo que vamos a trasladar hoy a todas estas entidades, a estas 50 entidades que están convocadas y a escuchar sus propuestas, sus manifestaciones, sus reivindicaciones y sus valoraciones sobre la situación de la sanidad en Ávila.